Como todos los compañeros, nos arriesgamos y estamos expuestos a esto. Hice un lance hacia afuera, creo que me pasé de más y caí en el piso, chocó mi cabeza en el concreto y perdí la noción del tiempo y de mí. Un momento, pero enseguida mis compañeros, los referes y las paramédicos me brindaron la atención rápidamente. Les agradezco mucho por eso, porque creo que no en todos los lugares hay ese servicio, esa atención. Y hicieron lo posible para reanimarme y aquí estoy, mira, un poco lastimado, pero gracias a Dios seguimos aquí dando lata.